Hola soy Karla y esto es secretos de los famosos lucero sorprende al confesar cómo se lleva con jose ron despertará los celos de su ex mijares lucero es una de las cantantes y actrices del momento ya que mantiene intrigados y felices a sus millones de fans con sus nuevos proyectos y principalmente con el gallo de oro el cual protagoniza junto al actor jose ron y ahora la actriz fue cuestionada sobre su relación con el actor y es que fue en una entrevista que le hicieron en despierta américa donde le preguntaron cómo va su proyecto a lo cual lucero respondió justo venimos a hacer algunos a ver algunos detalles de esta serie que es el gallo de oro que se estrenará próximamente es un libro de juan rulfo y ya se han hecho algunas versiones se hizo un par de películas la primera muy famosa con lópez tarso y con lucha villa pero esta es una historia original obviamente es una adaptación del libro de juan rulfo comentó la ex de mijares y cuando le preguntaron cómo se sentía regresar a la pantalla después de tanto tiempo ella comentó nerviosa si eso es es muy bueno es no es fácil es complicado tal vez porque de pronto la época que se tiene que manejar muy bien toda la ambientación todo el tema de pues eso las escenografías o los sets que están usando en donde no vemos paredes pintadas vemos escenarios reales sets reales estuvimos muchas semanas en san luis potosí estuvimos en hidalgo también fabulosas locaciones en lugares muy particulares retratando este méxico de aquellos años que es un méxico que tiene pues también pues sí y que es un méxico que tiene sus nopales y sus magueyes mucho polvo soledad dijo lucero es callada tímida inocente pero también no perdieron la oportunidad para preguntarle sobre su relación con el galán de esta historia hemos hecho una una camaradería muy muy especial porque nos conocimos básicamente en este proyecto nunca habíamos trabajado juntos y agregó lucero que tiene en común con este actor y verdaderamente hemos encontrado pues muchísima química actoral es un total profesional entregado a su trabajo dedicado y además siempre vamos este con una sonrisa siempre a tiempo para finalizar ella habló de su personaje creo que yo también soy pues el personaje de la caponera que que pues no se parece de nada creo yo a lucero y está padrísimo poder encarnar a un personaje que no eres tú y que de pronto pues le cuentas a la gente una historia llena de novedades y sorpresas y tú qué opinas de esta química que nació entre lucero y jose ron déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo yo